Este programa es presentado por Be Stress Free, Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EcoCards Más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado La entrevista ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad Ya estamos todos juntos para compartir con ustedes este recorrido de cierre de la jornada Con el saludo iniciamos, ustedes saben, es rigor hacerlo a la cuenta de 3 1, 2, 1, 2, 3 Venga muchachos Sí señores Buenas, 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 buenas Bueno, vamos de inmediato al título, amigas y amigos, con nuestra querida y siempre, siempre, siempre lo digo, nunca lo suficientemente bien ponderada, como se lo merece nuestra querida Catuar, Jessica Vallenilla Golpe de Estado en Venezuela Con el gol está bien, muchas gracias Catuar ¿Por qué decimos que golpe de Estado en Venezuela? Mire, yo no sé si voy a poder hacer este programa porque tengo una luz aquí que me está encandilando y me está encandilando de verdad Creo que vamos a intentar por aquí todo lo que se pueda ¿Por qué digo que golpe de Estado en Venezuela? No por soliviantar a la gente, no No porque esté descubriendo el agua tibia, no Sino porque hay gente que piensa, que cree Que es que no hay un golpe de Estado desde hace mucho Y que lo único que ocurre con los eventos violentos de los dictadores Es profundizarse, agravarse y comprometer muchísimo más el futuro de la nación Lo que ha ocurrido con esto, de que todos se alineen en cosa juzgada Oiganme, para justificar el hecho de que tendieron una trampa con el acuerdo de Barbados Tendieron una trampa con el mecanismo para resolver los problemas de imposibilidad de competir en unas elecciones competitivas Con el hecho de haber emboscado particularmente a la ganadora de las elecciones primarias del 22 de octubre María Corina Machado No tenemos sino más que decir que hay un golpe de Estado en Venezuela Sí señores De golpe y corrazo se acobijan o se cobijan, es lo correcto decir En este tema de cosas juzgadas ¿Cosas juzgadas? Oigan, para que una cosa esté correctamente juzgada tiene que haber un juicio ¿Hubo un juicio? No hubo un juicio Malandros, malandros ¿Hubo un juicio? No Pero oigan, para que haya una cosa juzgada Dentro del juicio debió existir una investigación Y según las leyes Todo ciudadano tiene derecho a saber De una causa que se le abre Y de qué se le está investigando Este precepto o garantía ¿Hubo en Venezuela? No Y por ahí ya vamos sumando razones Para clarísimamente coincidir en que hay un golpe de Estado en Venezuela Sí señores De paso, de paso Estos tipos que no garantizaron el debido proceso Que ni anunciaron nada a Marcolina Machado Y ahora quieren a rajatabla Por cobardes, que es lo que son Miedo Están verdaderamente, me perdonan la expresión De verdad, de corazón Me perdonan la expresión Pero es que cuando uno escucha en un día como hoy Mandando Jorge Rodríguez A los funcionarios de Estados Unidos Con los que ellos decidieron entenderse directamente Que se vayan a la mier Puntos suspensivos Y cuando uno ha escuchado En esas cosas que cree son jocosas Al capitán miércoles en la noche Diosdado cabello Decir como si estuviera equivocando ¿No? El pupú Ah, perdón La plataforma unitaria para la unidad Es decir En tan recurrente alusión A las heces fecales Pues verdaderamente Como aquel que está Miedoso Está caga Punto suspensivo Son cagalitrosas Las acciones de estos tipos Que llevan sin duda alguna A la conclusión De que hay un golpe de Estado En Venezuela ¿Sí señores? Bueno, vamos a comenzar Amigas y amigos Hoy los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez Están de antología El uno La loca actitud Que le subyuga Lo ha hecho cometer Unos errores garrafales Además, por cierto Confiesa una vez más Que él como aquel rey ¡Ey, ey, ey! Que él como aquel rey ¿Ah? El Estado soy yo ¿Mm? Ni siquiera maduro Él Que ya había decidido Qué misiones electorales Podrían visitar a Venezuela Según cómo Le sancionaran O le suspendieran Las sanciones Recuerdan con lo de la Unión Europea Según él Lo que es cosa O no es cosa juzgada Pues también cree que él Tiene Válgame Dios No faltaba más La potestad De fijar el cronograma electoral Y ser él ¡Venga! Quien convoque a factores amigos De la dictadura Para llevar la propuesta A donde él Puso Recuerden de dónde viene Él ¿Ah? Él venía de haber sido El presidente De la Junta Nacional Electoral Él venía de haber sido Oiganme El presidente Del Consejo Nacional Electoral Pero que no se nos olvide Y a él no se le olvidará El nombre Mayónica Por ejemplo Que él Fue el que trajo de la mano Lo que ahora él Pretende venderle Al mundo entero Como el sistema Automatizado electoral Más probo Y más perfecto Del mundo ¿Cuánto negocio hiciste Jorge Rodríguez? ¿Ah? Con Smartmatic ¿Cuánto te pagaron En Bariloche? Buenas vacaciones Y quién sabe En cuántas partes más ¿Cuánto de tu buena vida Estuvo financiada? ¿Ah? Por esos bellos nexos Sembrándole ese cáncer A la institucionalidad Venezolana Pues bueno Ya que él Jorge Rodríguez Ha mandado a la Mier A quien Ellos Fijaron como Contraparte En diálogos directos Funcionarios De la Casa Blanca Que dieron un ultimátum Y a quienes pillo Desubicados ¿No? Recuerden que Hace 24 horas En este mismo programa Leíamos nosotros El comunicado Del Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos Anunciando Que suspendían La licencia Para CBG Minervén Seguramente Se habían enterado Ya Que como Nos hemos enterado Nosotros El señor Alex Saab Su eminencia Presidente Del Centro Internacional Para las inversiones Productivas De Venezuela Ya anda buscando Empresarios En distintas partes Del mundo Que gusten Del mundo Del submundo De los mercados Oscuros Negros Como les llaman No oficiales Es decir Delictivos Para volver A sus andanzas Comercializando El oro Que deja atrás Una estela De sangre Por eso Le llaman Oro de sangre Y por eso Lo sancionaron En su oportunidad Un ecocidio Que importa Un genocidio Que importa Eso fue lo primero Luego Dijeron Cuando expire Porque era temporal El levantamiento De las sanciones Gasíferas Auríferas Petroleras Obviamente Y financieras En el mes de abril Esto Si no está resuelto El que haya elecciones Competitivas Ergo Que pueda competir María Corina Machado Pues se reimponen Las sanciones Ah no Ahí vino pues Se descocaron Somos patriotas Somos soberanos No a la injerencia Nadie se mete con nosotros Aquello es cosa juzgada San se acabó Golpe de estado En Venezuela Si señores Entonces vamos al comunicado Que publicó Inmediatamente La cancillería De la dictadura Lo tenemos De impacto Venezuela Tenemos el post De impacto Venezuela En serio Que busquen Alguna manera Una escalera O algo Para mover esta luz Si no No voy a poder hacer El programa Gracias La gerencia Chévere Venezuela no cederá Ante ningún chantaje Cancillería de Venezuela Emite comunicado En rechazo Al ultimátum Que dio el gobierno De Estados Unidos Sobre el levantamiento De las sanciones En Venezuela Me acompañas Mi querido Simon Me acompañas Y le damos click A la primera parte Del comunicado Vamos a leer El comunicado La república Bolivariana De Venezuela Repudia Los más recientes Intentos De chantaje E intromisión En sus asuntos Internos Bueno La dictadura Vamos a ir Corrigiéndole El comunicado A esta gente La dictadura Que escribir Que escribir Era Que mediante La coerción Y la amenaza Eso lo podían Digamos Más o menos Este Interpretar así ¿Ah? Quieren Atacar al golpismo Que son ellos ¿No? La dictadura Desconocer A los funcionarios Que el golpismo Metió En todas las instituciones De la república Como en el tribunal supremo Por ejemplo ¿Verdad? Y aplicar nuevas medidas Para Desestabilizar A la dictadura Que se ha robado Y en consecuencia Del robo De todos los tesoros De la nación Ha destruido La economía venezolana Y el bienestar Del pueblo Eso es lo correcto A decir Eso es lo correcto A decir Pero leo ahora Literalmente Venezuela rechaza De manera absoluta E inequívoca El intervencionismo Neocolonialista Que desde Washington Se intenta imponer Contra un país independiente Que ejerce plenamente Su soberanía nacional Y que tiene derecho A elegir Su propio destino Sin la constante presión Y agresión De un gobierno Cómplice de la masacre Y el genocidio En Gaza Aquí vino el pasticho Pero como Como uno puede leer Esto literal Sin corregirlos ¿No? Con un historial Sangriento Pero espérate Ustedes Dictadores Fueron los que decidieron Entenderse Y comprometerse Con el gobierno De los Estados Unidos Pásame el otro A ver si hay menos Paja en un párrafo Ahí está El gobierno El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Hace un llamado A la dictadura Hace un llamado A la unión y movilización De todo el pueblo venezolano A los tres pelagatos Que se dejen movilizar En defensa De la soberanía nacional No, no, no En defensa De los intereses De los dictadores Y la solidaridad internacional No, y el tinglado De negocios De los países Mafia Para repudiar Esta remedia Dios, es imposible Leerlo Imposible leerlo No puedo leerlo No se puede leer Es demasiada mentira En tan poco espacio Demasiada torcedura Demasiada prostitución De la realidad En tan poco espacio ¿Verdad? Vamos a ver El despacho de BTV A ver Siendo escrito Por nuestros compañeros Seguramente lo voy a poder leer Claro, seguro Jorge Rodríguez Ante ultimátum De Estados Unidos Para reimponer sanciones Ahórrense el lapso Y lo dejaron hasta ahí Bien muchachos Bien, bien, bien Sin déreses Sin déreses El presidente De la asamblea nacional Chavista Jorge Rodríguez Respondió este martes Al ultimátum Dado por Estados Unidos De la misma manera Que esos mensajes Que los secuestradores Mandan para cobrar Un rescate O conseguir algunos De sus fines Ellos dijeron Tienen hasta abril Y tal Y entonces Ahórrense el lapso Yanquis De pi Rodríguez aseguró Que el Tribunal Supremo De Justicia Chavista Ya decidió Sobre la inhabilidad Vamos a hacer una cosa Teniendo tan buena voz ¿No? La loca Esa actitud Que le subyuga Escuchémosle Aquí tenemos De últimas noticias Por cierto Últimas noticias Que hace carantoñas Medio con el cual Se siente Muy cómoda La dictadura Reprodujo Reprodujo Fielmente Lo que Dame Dame por favor La publicación De últimas noticias Si eres tan amable Ahí está El mensaje De Jorge Rodríguez Y le damos Play Por si es que Acaso Alguien nos enteró Todos los espacios Informativos Han dado Difusión A esto Venga De la misma manera De esos mensajes Que los secuestradores Mandan Para cobrar Un rescate O para conseguir Algunos de sus fines Tienen hasta abril Dicen Tienen hasta abril Ahórrense El lapso Yankee de mierda Stop, stop, stop Claro Todos cortados Con el mismo molde Mientras más Prosaico seas Mientras más escatológico Más famoso ahí Hay que aplaudir Las cosas así Estoicas Venga Sigámoslo escuchando Porque la decisión Soberana Que tomó La sala Político-administrativa Del Tribunal Supremo de Justicia En la activación De un mecanismo Elaborado En el marco Del acuerdo De Barbados Que fue redactado Hasta ahí Hasta ahí llegó Decía es cosa juzgada Repito ¿Hubo juicio? No hubo Por cierto Hizo hasta bien Jorge Rodríguez En no calificar La decisión Como sentencia Porque es que no hay sentencia Si no hubo juicio Y no hay sentencia Si no se conocen Los distintos Componentes De una sentencia Es decir La Ya va Es decir La parte En la que Se admite El tema La parte En la que se explica El derecho Que se va a aplicar La parte En la que Se interpreta Luego la dispositiva Luego la dispositiva Es decir La sentencia Como tal Eso no Eso ahora En estos Tiempos Lo han sustituido Así será Talento Sin probidad Un azote Esta dictadura Por unos resúmenes Que presentan Incluso llenos De un pocotón De paréntesis Con puntos suspensivos Pan Punto suspensivo Pan Punto suspensivo Y luego se escudan En que es una cosa De decisión Compartida Por todos Los magistrados Bueno amigas y amigos Por esto Y mucho más Decimos Hay un golpe De estado Han mandado A la cachiporra Me imagino yo Que han mandado A la cachiporra El acuerdo De barbados Han mandado A la cachiporra Me imagino yo El tinglado De acuerdos Que tenían Con Estados Unidos Y me imagino yo Que a veces Me lamento mucho De comenzar A darle vuelta A las cosas Atar datos Que tengo Que son sólidos Y fiables Y llegar a conclusiones Que comparto Con ustedes Que el hecho De que ya tienen A su eminencia Alex Saab Convertido En el flamante Centro de inversiones Productivas Para Venezuela Ya da Para sentirse Guapos Y apoyados Para comenzar En el mercado negro A cobrarse Las jugosas Comisiones De las que Les hablaba Creo que en la previa Creo que en el short Y ahora Se los ratifico En el curso Del programa Así van las cosas Vamos a la pausa Amigas y amigos Y no se muevan de ahí Ya venimos La entrevista La entrevista Gracias.